y bueno cuántas láminas son muy buenas tardes ya cuántas son ve esta es una lámina es nuestro clava menos calor y quedó ayudando por último ella dijo que no quería de las láminas normales porque eso se ven muy sencilla y que hace mucho calor entonces yo pedí de estas estas solo una está valiendo 400 y restos una lámina está valiendo 400 si lo que pasa que esas láminas son caros pero son de qué es lo que pues si son de 19 pies 7 láminas yo ya hablé con don guillermo este allá lo fui a buscar allá donde el motor porque no está en su casa y yo pues hoy tuve cita con el dalielito allá en el doctor cuando vinieron no pude estar entonces yo ya le dije que hoy no pude yo también porque de la mañana me fui ustedes saben muy bien que cuando uno va al doctor tiene uno que a pasar tiempo y se va prácticamente el día el día la parte de la mañana para la tarde ya viene uno pero ya en la tarde ya no hacemos nada entonces que ellos se encarguen de guardarlas ya pusieron las costoneras abajo no había visto para mí no tu mamá vino a visitar aquí a esas zonas de eso son más pequeñas son de 12 pies estas son de 12 y son troqueladas también aquí así la llamada igual 7 son ahí hay 4 y esa para que para el corredor para el corredor esta es lo que el corredor o sea que con lo del techo bendito sea Dios ya salimos ahorita solo lo que me falta es pagar lo del herrero y este pagar una parte de la del albañil que le falta todavía que ya es mínimo y yo como digo yo que este ahí vamos conforme el albañil este que solo pone la lámina y solo pone como se llama ya le toca pagarle todo el dinero ya entonces usted lo que lo que yo le quiero lo que yo le quiero decir es de que se asegura de que no es por por como se llamaba pero como dice dice dijo el albañil antes de empezar creo que lo dijo usted va no porque si yo no tengo el dinero para pagarle en estos días no no viene él a trabajar porque porque yo no me voy a quedar endeudada con él mayormente a él al que le va a cobrar ya ve que si quieren una tabla o si algo a mí me gustan él no vaya con con guillermo con niebelino él a mí me gusta pero es bastante lo que le hace falta o ya cerrando ya ah ya es lo que le hace trabajo sin que su pago no va conforme el día ni ni yo no le doy dinero conforme yo no mire el trabajo así es como vamos trabajar y cuando yo vaya a terminar a terminar lo que es el albañil su último pago lo voy a grabar porque porque ya no después no quiero que le vaya a decir ella no me pagó o ella me quedó debiendo no aquí todo tiene que ser porque suele pasar yo no estoy diciendo que el albañil sea así o tal vez va a decir así o que se yo verdad pero cuando ya hace esto ya se haya terminado lo del trato que es lo del techo lo del piso y lo de la ventana pues eso si no no sé que al final si se va a terminar o no verdad porque ahorita yo sinceramente no he tenido comunicación con la suscriptora pues yo en parte no he tenido tiempo y pues espero de que en dios que así sea verdad pero como digo ya lo del albañil ya es lo normal lo del cierre de aquí y él a veces me pide pero le digo yo que yo no le puedo dar dinero conforme no vaya al trabajo porque ni quiero que él me quede debiendo ni yo quedarle debiendo a él o sea que ahorita van al lado del cañón entonces si porque por lo menos así como a él ya solo le falta lo que es poner la lámina y ya lo que es pero si miren se tronaron las ramas esas de arriba si las cortaron porque por el motivo no es esta esquina al entradero de no es estar al otro lado la calle si pero por lo menos solo se pide permiso y no es ya que venga a cortarlo tu papá como la casa que les beneficia es a ellos entonces tu papá no va a venir a trabajar por algo que a él no le beneficia no pero por lo menos por lo menos así como dice la misma que si se batean este con mamá pues está bien va que lo corte pero como dice él no se va a subir a botar esa rama también porque por su edad pues no se puede caer entonces esa es la cuestión gracias a dios que vinieron a botar la rama ahí para que que no rompa la lámina porque a veces bien bien nueva o sea que más que todo ya ahorita ya la casa de la casita ya está casi por terminar ya porque ahorita por lo menos sólo la torta del piso y al día ya la puede entregar usted ya ya las ventanas y todo eso ya 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 es exactamente como uno pues no puede exigir a las personas lo que pasa que el presupuesto es el que llega al final porque ahí es voluntad cada persona si quiere si porque fíjese que la casita de de Domingo pues la que le hicieron así la dejaron este con su sol le pusieron el techo y la ventana como ya no hubo presupuesto así se la dejaron la repellada no se va tanto en el material se va más en la mano de obra pero como con la repellada pues eso si no pues no crea usted no crea con el material se puede tal vez no se va mucho con material como dice usted pero cobran bastante por metro por eso le estoy diciendo que no se va en material pero si se va en mano de obra pero como digo yo verdad este la última no usted debería hablar claro este claro con la suscriptora pues todavía tiene todavía tiene este ella pues eso querer ayudarlo todavía a pues prácticamente terminarla ya casi ya está pero si todavía le hace porque como dice usted va de que el suelo de la albañina es el que hace falta todavía entonces eso es lo que se está viendo si no hay presupuesto para el suelo de la albañina no va a venir a poner lo que es también porque como él lo va a venir a poner para el que no va a cobrar pero por eso tiene que asegurarse usted ni que él me salga debiendo ni yo a él vamos a hablar del trabajo porque como por eso digo yo que ya cuando esté determinado yo le voy a pagar su último sueldo a él voy a grabar porque a veces suele pasar y dicen y no me han pagado o no esto yo no quiero que pase eso o a veces tienen ayudantes y dicen es que a la dueña la casa no me ha dado cuando no es así porque si pasa entonces yo no quiero que van a decir a esa mujer se agarró el pisto y no le pagó al albañil por eso me deben a mí porque en realidad pues yo no voy a agarrar algo que no es mío porque definitivamente más uno pasa necesidades con tomar algo que no es de uno porque uno tiene que entregar lo que no es de uno y lo que es mío si me dan pues yo lo agarro si bueno entonces ahí están como pueden ver ahí están las láminas vean ahí este tiene 19 pies creo yo este la hoja de láminas se pide de una vez eso va tigrón de una vez por eso se pidió de tanto ahora bien si hubieras comprado de las láminas de esas de como las normales esa lleva más este no lleva y no va tirón de una vez vea no pero ya la división de aquí vea de aquí vea y esa va directo esta va a ir abajo de la de la como se llama va a ir metido y ya el agua va a caer en el pared ajá si porque allá en la casa donde vivo yo si tiene cámara si tiene pues a ver porque el albañil no nos pidió la hubiera salido más barato las láminas que éramos puestos de las encías no creo usted está igual de las otras también están caras y ahí se van más de dos líos sí porque están a mil setecientos y sólo de doce pies ahí ahí sí sólo de dos en cambio es que sí lo puede pedir uno a lo largo en cambio de las otras ahí pero yo siento que sí son más baratas viste te siento el lío se van más de dos líos ahí mmmm no sabe sí este tiene 19 pies sí sí está ancho ancho está más también de ancho sí son casi los mismos sí los mismos sí los mismos sale un poquito más caro estas pero pero son más mejores por el calor y todo también según dicen pero ya a la hora a la hora si me regalaran a mi hijo escojo lo que sea pero como les digo yo si lo regalaran y la persona dijo así así va sí porque por lo menos la suscriptora tiene eso de que de que todavía que está ayudando y todo el que quiere que quede no fue don guillermo ni doña berlinda que lo pidieron sino que ella pues la directamente suscriptora y como dicen de manda marinero no gobierno ajá están ahí bueno la otra vez que yo hablé con ella me dijo que sí iba a ponerle lo que eran las ventanas y lo que es la puerta me dijo que le buscara una como ella estaba viendo un vídeo que nosotros estábamos haciendo donde supuestamente la puerta le va a hacer efecto una de las ventanas entonces me dijo que buscar hay unas ventanas que según ella ya le llaman donde ella está le llaman francesas pero ya nosotros aquí entonces le dije yo que me mandaron una foto algo porque a veces hablamos de la misma cosa pero es de otro nombre es como el whisky a mí me dicen chayote y que es eso y que si es un whisky entonces entonces yo ahí yo yo me di de cuenta de que si esas ventanas hay aquí si son del vídeo de vídeo solo que solo se levanta para arriba o se corre para los lados y se le pueden poner sus balconcitos colorcitos blancos que hay aquí no son de esas no son de esas que decís vos son de que esas que son de cuadro por lo menos son de que se abren los solos como mil como 1700 creo que está cada una creo yo no sé eso lo de averiguar usted no puedo decir vale tanto vale el otro pero no es más o menos si por el lío averigüe usted bien bien para ver cuánto bueno vamos a dejar acá este vídeo ya que le quería venir a ver cómo está lo que es las láminas paso a paso aquí con la casita verdad porque si paso a paso ya ves ponete las pilas vos también con eso ya 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 fuiste a verlo del nombre ya y todo ya ya hablaste ya con ella y todo va entonces vamos a dar acá este vídeo y Dios los bendiga gracias